¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, chicos, vamos a continuar con Software Inc. y nuestra empresa de... Ah, me equivocé... Y nuestra empresa de... De programas, porque hasta el momento no hemos creado ni siquiera un puto juego, nada. Y se llama Game Inc. No, se llama Game Inc, se llama así. Y no hemos creado un puto juego nunca. Imagínense. Muy chistoso. Y tiene nombre de juego, imagínense. Eh... 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 Son... Son 12 MC. Lo ven en este lado está perfecto. Este lado de acá aún le falta mucho. Ahora es como que igual quedó muy pequeño. Pero bueno, no importa. Igual la gente no... No está enojada ni nada. Todo bien. Trabajan al... Al 200.000%. Trabajan al... Aquí por ejemplo me falta hacer... Ahí la audio. Es un marketer. Acá el diseñador me falta la audio. A este... A este programador le falta el 2D. A esta mina no le falta nada. A este programador le falta el 2D. A este. A este le falta de todo. El diseñador. Empecemos con lo básico que es sistema. Igual que aquí. Diseñador 12. Sistema. No me importa atrasarme en los proyectos ahora por lo menos. Porque... La fecha que lo tengo para lanzamiento... ¿Cuál es? El 94. Faltan dos años. O sea, es mucho. Es muchísimo tiempo. Tengo muchísimo tiempo para poder recrearlo. Y abajo... Abajo están los servidores. Esto está todo colapsado. Ya ni siquiera revisas. ¿Se la puede? O tiene que... O tengo que contratar dos courieres, weón. Parecía que tengo que contratar dos courieres. Porque tengo una cantidad de software que no me la puedo vender. Siguen imprimiendo. Voy a finalizar la venta, weón. Ya es demasiado. El marketing, por lo menos. El marketing, por lo menos. Deberían dejar de venderse. O sea... No me importa... No me importa... O sea... No me importa... Gastar un millón de dólares en una nueva producción. O dos millones de dólares en una nueva producción. Mediante en cuanto esa producción de frutos, ¿me entienden? Por ejemplo... Por ejemplo, esta producción... Le faltan todavía 10. Ya llegó el estilo y todo bacán. Pero le faltan 10 de código. O sea... Mucho. Ya bueno... O sea... Avanza, ¿me entienden? Pero... Avanza a un nivel... Puta... De margen relajado. Nada... No es excesivo. Y esto sigue siendo... Estando produciendo ahí... Contrativo a otro tipo que recoja los palets. Porque la verdad es que es mucho bueno. No se va a demorar. O sea... Nos vamos a demorar por lo menos... Un año más... En terminales abogados. Vamos a ponerle al 95. Por si acaso. Por si acaso. Solo por un tema de por si acaso. No quiero decepcionar a nadie con nada. Bueno... Pero me sigue diciendo que... Me estoy quedando corto... Despacio. Y que... Que construya más palets. Me dice. Que son estos acá. Los palets son todos estos acá. Ahora... Cada palet aguanta mil... Mil unidades. Ya no estoy vendiendo la otra buena. Porque estaba perdiendo plata. Ahora... La cantidad de usuarios que tengo aquí... Soportados son... 29.000. Y arreglado 400 Mufix. No me ha pasado ni siquiera uno. Así que estoy bien. Qué lindo es ver... A un tipo que sabe todo, ¿no? Fíjense ahí. Y aquí... El diseñador... Había que educarlo en 2D. Este buen es... Este buen es Mark... ¿Qué estoy enseñando en lo último de marketing? Ahí sale... El diseñador... Marketing... No tengo que enseñarles nada de... Bueno, ahora mismo. Me equivoqué. No tengo que enseñarles nada de... Bueno, ahora mismo. Me equivoqué. Aquí... Pero mi empresa vale mucho más que esa... Va... No vale 300 millones... Pero... No estamos mal... No estamos mal... Acá... Tenemos una capacidad de 144.000 para escribir. Pero no creo que lleguemos a terminar No sé, ¿eh? Me faltan 8 Me faltan 8 12, 12, 12, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Me faltan 6 todavía Y aún tengo en En Economy Pro tengo 23 mil Bueno, sabio loco Que nadie deja de ser Y en el antiguo tengo En el antiguo tengo 1000 Sí O sea que Igual hay gente todavía activa ahí Que me parece increíble Porque es el antiguo Hemos gastado hasta el momento 2 millones y medio de dólares En la mantención de todo esto Mientras que hemos Estado creando este proyecto Y yo creo que O sea, yo creo que este proyecto Se va a quedar en pie Un buen rato Porque Probablemente voy a llegar a A terminar el proyecto Que estoy haciendo ahora Y bueno Y bueno Vamos a seguir trabajando En lo mismo O sea Vamos a tener que soportar 2 2 equipos de 2 6 6 6 7 8 9 8 10 10 10 10 10 11 11 11 Tengo solamente un diseñador que no tiene nada. Pero como todos ahora están divididos por roles, simplemente trabajan en una cosa. Entonces, tal vez no sé si me convenga dejarlos todos en cualquier rol. Y da lo mismo. Yo creo que me van a ayudar más. Yo creo que estando solamente en un rol. Any role. Any role. No, el marketer sí o sí tiene que ser marketer. El marketer sí porque tiene que quedarse... Tienen que quedarse trabajando en lo que hacen, que es vender. Tal vez pueden ayudar un poco más trabajando en distintos roles y no solamente en uno, ¿me entienden? Así trabajan todos o gran parte y... Algunos como este no... Están cien porcientemente felices. Ya ni miro eso, güey. Tengo 31.000 fans. Pero no, o sea, no noto el cambio tampoco en el sentido de que siempre va a haber gente que no trabaja. ¿Entienden? Siempre. Siempre hay gente que no trabaja y... Te guste o no te guste va a suceder. No. Aquí está la cantidad de plata que hemos estado perdiendo. 85.000, 85.000. Eso es lo que me cuesta el costo mensual. O sea, en... En... No, el salario son 40.000. Mensual. 40.000 mensuales. 18.000 usuarios. Activos. Que no me parece... O sea, no me parece poco, me parece bastante. Entonces no voy a dejar el soporte de eso porque... Es bastante. Pero ya hemos logrado lo que... Cuando comenzamos nos costó lograr que fue crear... Una compañía más o menos sólida, entre comillas, porque todavía no está 100% sólida. Avanzando para crear... Imagínense cuánta gente, por lo menos, trabaja para un programa. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas. Y yo he visto compañías... Bueno, en la vida real, obviamente, que tienen 60, 80, 90, 100 personas. Imagínense... La cantidad de personas que pueden haber. No sabe mucho. No sabe mucho. Si no... Si no produces. Y te dedicas solamente a dar soporte a un... A un programa antiguo. Pero... Si ya empezaste a crear algo nuevo... Es difícil que... Que te vayas a la bancarrota. muy difícil tengo que esperar, es lo único que me queda porque no el wordpress no lo puedo lanzar todavía ni cagando porque esto queda en 17 creo que son 19 le puedo dar un review y ver cuánta gente opina overworld score 18.6 de 10 review acubre 80% al organismo este 2D perfecto el código más o menos bueno el network también el sistema perfecto o sea realmente les encanta nada que decir está bien hecho un 9-5 7-9 1-8-2 1-8-8 estamos casi llegando a la meta que nos piden así que estamos súper bien pagamos a alguien para saber nada más pero la verdad no este fue el último review que le hicimos uno puede ver los reviews y ese va a pasar a 11 pero 11 ya me falta solamente un por ciento para que terminemos el programa y le pasemos a la fase de arreglar errores pero todavía no lo voy a lanzar a la prensa voy a esperar y ya estamos estamos año 94 es bastante la verdad acuérdense siempre siempre de llevar el proyecto a su último trayecto y acuérdense siempre de tratar de agregar la mayor cantidad de opciones posible al principio les va a costar muchísimo así me sigue costando a mí con la cantidad de gente que tengo imagínense cuando comencé bueno la gente que ha visto el episodio se va a cortar y va a decir wow difícil 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 es muy difícil toma mucho tiempo les aconsejo que no pongan más de un día por mes porque si no se le van a hacer demasiado largo el juego ahora después de esta fase yo creo que después de esta fase ya no hay más o sea simplemente te va a seguir yendo bien te va a ir 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 bien 19 ya lo tengo y me olvidan dos ya lo tengo los puedo promover el productor y empezar a arreglarlo aún me quedan 12.000 usuarios en el antiguo en el antiguo programa es que es mucho y vendí 7 millones aquí venden 3 millones o sea esta venta fue increíble son se vendieron 78.000 unidades es demasiado mucho ahora no voy a lanzarlo que onda esta buena de aquí es porque tengo tanta información aquí tengo economyx y economyx yo creo que ya voy a sacar de mi mercado esta licencia la licencia que tengo esta de acá de economy1 lo que pasa es que a ver cuánto tengo en stock en el storage tengo eso no me entienden y yo no sé cómo hacer para esto sigue vendiéndose no ya no se vende no sé qué hacer con esa mierda no quiero venderlo pero tampoco quiero tener órdenes anteriores lo único que hacen es lo único que hacen es ocuparme espacio miren la cantidad de mierda que tengo acá 13.000 13.000 13.000 13.000 o sea tengo demasiado demasiadas unidades que no me hicieron y los courier vienen a buscar no dejan de venir y voy a contratar de hecho dos más o sea yo creo que ya llegó la hora de market que me dicen market de diciembre pero que llegó la hora de tirarlo a la venta o sea al público y ver que dice dice game is announcing award dice game is not well known in the market pero no se conocía en el mercado they have already started working on the market and it is cutting edges there dice the press release has some cool videos parece que está bastante decente y que se ve bastante genial esas son las opiniones de la gente pero necesito tener gente que se llegue los productos porque no puedo tener en mi poder todo lleno ¿me entiendes? entonces si tengo 5 couriers que se llegue todo que se llegue todo porque para el próximo lanzamiento voy a comprar 20.000 o 30.000 unidades dependiendo de la cantidad de gente ahora estoy perdiendo entonces tengo que meterme al mercado y soltar algo si o si y ver que pasa courier cleaner que pasa ojo acabo de tirarlo mañana recién vamos a tener una respuesta y ver que es lo que dice la gente estamos perdiendo todavía 180 190.000 unidades o sea personas que me siguen les veamos que dice dices game in is ready to show of war we give it a test one the target the demographic doesn't really know who games is dicen que no saben quiénes somos nosotros realmente we haven't really heard about war nunca habíamos escuchado hablar de war it may be the new biggest hit probablemente sea el nuevo hit but it has all the new features pero tiene todos los nuevos modernidades como el software y será soltado en diciembre abril falta todavía pero veamos en temas de me importa un poco en el tema de venta ok nuestra antigua se vendieron 78.000 unidades eso es lo que se vendió y acá yo espero espero más porque tengo ya tengo 200.000 seguidores y sigue subiendo y está subiendo rápido rápido 63.000 o sea ella va a llegar a 300.000 tranquilamente sigue subiendo mira no esto va a explotar va a explotar realmente va a explotar no creo que no explote va a explotar va a explotar y ahora está bajando así que ahora es el momento de soltarlo sí campaña quiero poner 300.000 en marketing y quiero poner unidades a la venta 20.000 inmediatamente y empezar a imprimir ya en stop 20.000 entonces empiezan a producir y ahí empiezan a crecer ahora esto ya no sé por qué se empiezan a imprimir pero bueno se empiezan a imprimir la misma cantidad para todos fíjense que en stop tengo cero así que voy a bajar un poco porque el evento quiere ver más we haven't heard of gaming before and nobody knows the insecurity market war has been a positive surprise dice que nuestra empresa ha sido o sea guardia ha sido algo sorprendente we cannot even imagine how complicated this must be there is so much well dice que es precioso y lo de mi por siempre y que va a competir con warmwatch 12 alfacer industry world nice go y quien será warmwatch no tengo idea no hay no veo por lo menos antivirus este del 86 si nosotros somos los más modernos junto con este y nosotros llevamos 26 mil unidades vendidas y estamos cortos de unidades o sea no tenemos esto imagínense el nivel de unidades que estamos sacando se han devuelto 4 mil y tenemos ahora 61 mil en stock ahora cuánto va a vender no sabemos 4 millones 16 dice yo soy que no deal with the load from word dice ok ¿Cuál servidor? ¿Por qué? Ya, estamos a casi, creo que es el servidor 5 Estamos casi reventando con la demanda que tenemos De servidor, así que el servidor 5 igual es El de allá, este O sea, imagínense a lo que hoy es la capacidad que a pesar de que Tenemos una gran estructura El servidor no da para tanto O sea, los servidores no dan para tanto O sea, solo ponganse a pensar en eso Imagínense Son demasiados servidores Juntos Para llegar a soportar la demanda completa Pero acá hay un servidor que no está conectado Que es el servidor Acá hay un desfase Muy raro Aquí hay un desfase muy malo Porque Este punto debería ir a este punto Voy a salvar todo Porque La verdad Es que está mal Está mal Está mal Porque no puede haber No puede haber un desglose así Que se va a otro servidor No entiendo Todos Este es solamente un O sea, son millones de servidores Yo lo tengo claro Pero Todos equivalen solamente a uno A un nombre No a dos ni a tres Todos aguantan a uno Igual que en el costado Todos aguantan a uno Y así es como funciona O sea, el servidor once Aguanta A todos Entonces Este El servidor cinco Está explotando No importa Bueno Hice el otro servidor Pero Faja, da miedo No me cuesta nada Poner esta mierda En serio Tienen que todos Pertenecer al mismo servidor Todos pertenecen al servidor cinco Y eso Es lo que es Yo creo que Ahora Debería aguantar No debería Debería haber problema Sigo teniendo problemas No No, no puede ser No voy a few No, no Mega Que se ve Vale 92 ��니 92 92 ¿seguro? no tiene sentido que esto esté colapsado porque... un ver cómo va vamos a ver no Así que, o sea, ¿Cómo va a estar? ¿Cómo todavía va a estar? ¿Van a estar todavía con problemas de servidores? Porque quiero saber qué servidor está con problemas. A ver. No, no puedo creerlo. Se lo juro. O sea, es como una plaza de servidores no va a aguantar. No, no. No me cae mucho en la cabeza, la verdad. Ustedes vieron la cantidad de servidores que hay conectados todos a uno. O sea. Miren la cantidad de servidores, bro. Todos estos pertenecen al servidor 5. Veamos el servidor 5, porque la verdad que el servidor 5 tiene 44 megas. No, a ver. Es que no... No tiene sentido, ¿me entiendes? Siguen estando al 100%. Tanta gente puede ser que esté, o sea, tanto, 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 puede ser, tan, tan así. Ya me pasé el tiempo, pero es que no lo puedo creer. No puedo creer que los servidores no den capacidad. Es como, por favor, qué onda. Qué está pasando con el mundo, güey. Por qué no... Porque, ¿cómo no van a dar abasto? No tiene mucho sentido común, güey. No tiene mucho sentido común, güey. O sea... Si todos pertenecen al servidor 5. Esa es la línea de repuntión, güey. Tampoco puedo sobrepoblar mi espacio acá abajo, porque... No tiene mucho sentido común. No tiene mucho sentido común. Por qué no... Imagínense la cantidad. 60, o sea, estamos hablando de que... La capacidad que tienen los servidores es demasiado grande Dice que mis servidores Me sigue diciendo exactamente putamente lo mismo Me dicen Que mis servidores no dan abasto Que el servidor 5 no da abasto, me dicen Me manda ancha 56 Estaríamos perdiendo plata, ¿me entiendes? ¿Por qué no darían abasto? Si miren la cantidad de servidores Yo veo que el porcentaje de carga es 0.9 Y acá es 0 Ahora sigue diciendo lo mismo Y dice que mis servidores Está 0.42% 98% Todo está en 98% Es increíble No puedo creerlo No puedo creer que Mis servidores Si queden pequeños En tema de capacidad ¿Ustedes están viendo la cantidad de servidores que tengo? Como verga Vas a A no poder Mantener esa cantidad De información Con la cantidad de servidores que tienes O sea Tengo una cantidad de servidores Que Tu dirías Pero Que tan así puede ser ¿Me entiendes? Ahora Lo que voy a hacer es Voy a seguir generando Voy a crear más servidores Porque no puedo imaginarme Que no da abasto En serio Y esto va a ser ya lo último Que voy a hacer Porque ya estoy sobrepasado Pero me quedo estupefacto Con lo que pasó O sea Me dejo estúpido En serio Pensar en eso Solamente Fíjense En todos estos servidores Que voy a conectar Y todos Van a ir conectados Al servidor principal Servidor madre Y este es el servidor 5 Increíble Vamos a saber Qué pasó Nunca hubiera pensado esto Nunca O sea Una capacidad Tan grande De servidores No aguantar La demanda Bueno No me lo imaginaba Jamás Tengo conectados 50 servidores 50 servidores Más de 50 servidores Imagínense A un propio servidor Que es el servidor 5 Y tengo 114 GB En capacidad Y Digital Distribution 250 MB Y aún así Que me dice aquí Que están al 100% 95% View on support process No hay alguna forma De poder ver Esta Ahora Market Secual DTS Port Pushik A Do Va Lo 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 No lo sé. No puedo entender lo que está pasando. Al servidor 5.1. Ahí parece que ya no están con problemas de servidor. Y fíjense que las ventas crecieron. O sea. Pasó el tema. El tema este de. Pasó el tema del problema del que no se podían vender unidades. Porque decía que estaba sobrecopado el sistema. Y ahora nuevamente empezaron a venderse. Y se han vendido. O sea ahí tengo 71.000 usuarios activos. Y subiendo. Tengo. 81.000 usuarios activos. Ahora. Esto no es nada. En comparación a lo que yo tengo. ¿Me entienden? No es servidores. No es nada. O sea. No me pueden decir que tengo problemas de servidores. Porque fíjense este suelo. Pero bueno. Está todo lleno de servidores. Lleno. Es imposible que me puedan venir a decir que tengo problemas con servidores. Porque no tengo problemas con servidores. Así que nada chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten rojo. Comparten el canal. Y nos vemos en un próximo episodio.